...y me lo saluda y que este comité altagraciano también... ...que lucha a favor de la promoción humana y hacen excelente trabajo allá en Nueva York... ...y que haces de solidario con esta ciudad. Que el señor Jesús, que pasó por la vida haciendo el bien... ...de herrame abundantes bendiciones sobre ustedes y le conceda la paz... ...y le conceda la capacidad de seguir promoviendo, de seguir promoviendo a tantas personas... ...igualmente a los dominicanos que trabajan con ustedes también... ...para que el señor derrame abundantes bendiciones y le conceda la paz... ...y yo lo bendigo a ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por todo esto. Bueno, gracias por todo. Gracias. Bueno, ante todo dar las gracias al obispo por recibir esta humilde ayuda... ...que envía la diáspora dominicana en Nueva York... ...vía la mano de Cirilo Moronte y 809, Elida Almonte y Causa USA... ...y Cámara Dominicana de Comercio. Para nosotros es un honor poder ser el puente que trae estas ayudas... ...para que de la mano de los obispados lleguen a los más desposeídos, básicamente. ¿Se han hecho varias entregas ya, verdad? Sí, hemos hecho ya una que otra se entrega, empezamos hoy, como dicen, en buen pie... ...y iniciamos con la Iglesia Católica, continuamos ahorita con la Confraternidad de Pastores... ...seguimos con los clubes de Leones, Rotario, Hogares Crea... ...y ahí vamos la dinámica con algunos orfanatos y asilos. Bueno, así mismo, gracias, quiero dar las gracias al obispo, igualmente a Víctor y a Elida. Estas fueron las ayudas que nosotros recaudamos allá en la ciudad de Nueva York... ...junto con todos los comunitarios, que le damos las gracias desde acá por su trabajo... ...por el esfuerzo que hicieron para ayudar a nuestros hermanos aquí, a los necesitados. De verdad que aquí estamos y de verdad que... ...muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Dime gracias, que yo les pague. Amén, amén. Gracias por todo, ¿eh? ¿Vamos a llevar una foto? Sí, nada, vamos a Elida para que... Pues estamos muy agradecidos de estar aquí reunidos como un señor... ...y con nuestra gente de la Altagracia, junto con Cirilo Moronta, la Fundación 809... ...también representando al Comité Altagracianos USA... ...le damos las gracias a todos los comunitarios, a toda la comunidad en general... ...que hizo posible que estas ayudas pues lleguen aquí a las manos necesitadas. Vamos a seguir trabajando de la mano con nuestras... ...con nuestros representantes, con la Fundación, con la Iglesia... ...y con todos los comunitarios para que juntos salgamos adelante. Hay un versículo bíblico que reza... ...el que se acuerda del pobre porque en el día malo lo librará Jehová. También dice que al que en la pobre da, a Dios le presta. Y hay otro, un adagio que indica que hay más beneficio en dar que en recibir. Precisamente eso es lo que hace esta Fundación 809... ...también la Fundación AIB en su colaboración a la población... ...a través de su Departamento de Obras Sociales... ...llevar ayuda, aportes a los más necesitados. ...céste a夫 예.